Y en otras materias, el equipo comunal de Chile Crece Contigo llevó a cabo una ceremonia para dar término a una de sus actividades y certificar a profesionales de San Antonio. Actividad en donde el programa perteneciente a la Unidad de Protección Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario culminó con éxito la iniciativa denominada Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil, que tiene como fin potenciar a través de la implementación de modalidades de apoyo el desarrollo integral de niños y niñas de la primera infancia que demuestren riesgo o rezago manifiesto en su desarrollo o que presenten situaciones de vulnerabilidad psicosocial que los pueden afectar. Junto a ello se destacó parte de la red comunal de Chile Crece Contigo que participó en un diplomado de intervención familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El diplomado forma parte del programa de fortalecimiento. Se nos ocurrió hacer un diplomado en intervención familiar para poder incorporar a los profesionales de la salud para que tuvieran una mirada a nivel social también y pudieran sensibilizarse frente a los diversos enfoques que nosotros tenemos para intervenir con familias en situación de vulnerabilidad principalmente. Jornada en donde profesionales de la salud y del área social fueron certificados en un diplomado de intervención familiar con el fin de que los mismos lograran sensibilizarse frente a los diversos enfoques para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad. El que estuviéramos preparados nosotros los distintos profesionales en distintos ámbitos con los que nos relacionamos en la red comunal va a dar pie a una mejor coordinación entre los distintos estamentos salud, educación, jardines, el área social de la municipalidad. Entonces cada día toma más sentido el sistema Chile Crece Contigo en esta red que realmente funcione. Una actividad en donde el equipo instalado en la Dirección de Desarrollo Comunitario destacó que continuará este año 2016 apoyando a las familias niños y niñas de San Antonio. Para este 2016 lo que se viene puntualmente es la misma estimulación pero a nivel domiciliario. Vamos a atender a esta misma familia, a estos mismos niños que presentan esta vulnerabilidad en sus casas, utilizando los recursos de ellos, utilizando los recursos de su domicilio y las potencialidades de cada una de las personas, conociendo más a la familia, conociendo más el contexto general de los niños en términos familiares. Y también a nivel de red se busca seguir potenciando lo que es la red a través de capacitaciones, implementar lo que es este tema de la intervención familiar con otros profesionales, poder bajar esta información, hacer pasantía entre nosotros. Balance positivo para el equipo de Chile Crece Contigo que busca apoyar constantemente y en distintos ámbitos a las familias sanantoninas.